Hola a todos y hoy es un día más a mi canal. En el día de hoy os traigo 10 ideas distintas y muy fáciles para reutilizar aquellas camisetas que tenemos en casa y nunca nos ponemos o bien porque están viejas o porque no nos gustan. Si os gusta la idea, empezamos. Para la primera idea vamos a necesitar una camiseta, tijeras, regla y algo para marcar en la tela. Lo primero que vamos a hacer es marcar una línea horizontal en la parte inferior de la camiseta. A continuación, marcaremos el centro de la camiseta y unos 5 centímetros por cada lado. Finalmente, haremos dos líneas rectas que vayan del centro hasta el cuello. Una vez lo hayamos marcado todo, lo recortaremos por las líneas rojas que podéis ver en el vídeo y ya lo tendremos hecho. Para la segunda idea vamos a necesitar una camiseta, una cinta, aguja e hilo. Lo primero que vamos a hacer es meter la largura de la cintura en la camiseta. Una vez medida y cortada, enhebaremos la aguja y empezaremos a coser la cinta en la camiseta con un punto básico. Cuando ya hayamos terminado, haremos lo mismo en las dos mangas. Para la tercera idea vamos a necesitar una camiseta, lejía, gomas elásticas y un tenedor. Lo primero que vamos a hacer es enrollar la tela alrededor del tenedor. Una vez hecho, sujetaremos la tela con gomas, haciendo una forma de estrella. A continuación, colocaremos la camiseta en un recipiente, añadiremos la lejía y lo dejaremos reposar unas 3 horas. Cuando ya haya transcurrido el tiempo, quitaremos las gomas y lo lavaremos. Para este DIY solo necesitaremos una camiseta, algún parche y una plancha. Lo único que vamos a hacer es colocar el parche encima de la tela y plancharlo unos 30 segundos. Si tenéis papel de hornear, es mejor que lo pongáis entre el parche y la camiseta, pero si no, no pasa nada. En el siguiente DIY os iba a enseñar a hacer esta camiseta del Snoopy, pero no sé cómo he perdido los clips. Por eso os enseñaré a hacer esta otra camiseta, ya que los pasos y materiales son los mismos. Necesitaremos una camiseta, pintura y un pincel. Lo primero que recomiendo hacer es dibujar con un lápiz vuestro diseño. Una vez dibujado, colocaremos un cartón en el medio para que no se traspase la pintura. Lo repasaremos con la pintura para telas y ya lo tendremos hecho. Para esta idea vamos a necesitar una camiseta y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es doblar la camiseta por la mitad. Una vez doblada, recortaremos el cuello en forma de triángulo y ya lo tendremos hecho. Para el siguiente DIY necesitaremos una camiseta, flores de ganchillo, os dejaré en la quinta de información los tutoriales que he mirado para hacerlas, aguja e hilo. Lo primero que vamos a hacer es colocar las flores a nuestro gusto. Una vez colocadas, ya haremos una fotografía para que de este modo podamos quitar las flores a la camiseta y empezar a coser. Una vez las hayamos cosido todas, ya estará hecho. Para la octava idea vamos a necesitar una camiseta, tinte del color que deseamos y gomitas elásticas. Para empezar, cogeremos el centro de la camiseta y haremos un churro, atando a las gomas. Después, cogeremos un recipiente y haremos la mezcla que nos indica el paquete de tinte. En mi caso era agua caliente, los polvos de color y dos cucharadas de sal. Una vez hecho, colocaremos la camiseta en la mezcla y lo dejaremos reposar. Cuando haya transcurrido el tiempo que indica el paquete, quitaremos las gomas elásticas y lo lavaremos. Otra opción que queda muy bien es mezclar distintos colores en una camiseta de color blanco. Para la penúltima idea vamos a necesitar una camiseta, hilo, aguja, un marcador y un bastidor. Lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro diseño. Una vez dibujado, colocaremos la tela en el bastidor, enhebraremos la aguja y seguiremos las marcas hechas con un punto básico. Otra camiseta que hice fue esta con cactus, que a mi parecer también queda muy bonita. Para el último DIY vamos a necesitar una camiseta, papel transfer, una impresora y una plancha. Antes de empezar vamos a leer las instrucciones, ya que cada marca de papel funciona de una forma distinta. En mi caso, lo primero que hice fue imprimir el diseño en el papel y recortarlo. Después, planché la prenda, quité el plástico del papel, lo coloqué encima de mi prenda y lo planché durante un minuto, poniendo en medio un papel especial. En mi caso, quise hacerle un recuadro con pintura, pero esto es opcional. Si os gusta este método, otra idea podría ser esta camiseta. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros para no perderos ningún vídeo más. Adiós.